Entonces, nos vamos a dividir 4 equipos. Cada equipo se tiene que colocar en la esquina de la mitad del campo de balón balón, ¿sí? Y esa es la posición inicial. Serán equipo 1, 2, 3 y 4. Que son lichindor, 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 lichindor... Yo quiero los palos. Vale, entonces, equipo siempre juego. Siempre en sentido SAT, siempre... El equipo 1 tiene que pillar al equipo 2. El 2 al 3, el 3 al 4 y el 4 al 1. ¿Y pillar significa que llegue 1? Sí, pero 1 al 1. ¿Qué pasa? Yo soy del equipo 2, yo tengo que pillar al equipo 3 y el equipo 1 me pille. Cuando yo lo pillo a alguien, tengo que llevarlo andando hasta mi casa. Yo estoy en la esquina de donde vamos a salir. Claro, que luego se deja que el equipo 1. Bien, si lo llevo andando, nadie me puede pillar. Pero en el momento en que yo dejo a morir en casa, me puede pillar. Y ahí lo que dije a todos, ¿vale? El equipo 1, 3, el que tendrá un equipo y la otra. Pues lo sacaráis por todos los sitios. Pero el equipo... Sí, sí, pero a todos, si hay que tomar dos o tres, no te haré que comprar. Nada de... Eso es lo que me voy a poner en casa en los dos. Pero en los principios, en los dos, ¿no? No, 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 no. Gracias. 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 ¡Cállate! Podemos salvar a la cliente de María. ¿Cómo? Imagínate que a María la va a tiñar o a Amelia vaya a salvar a María. Si a Amelia salva a María, la cliente va a salvar a María. ¿Ahora está el proceso? ¿Puedo llegar? ¡Claro que sí! ¡Rápido! Ahora, ¿cómo se salva? ¿Cómo la salva? Cuando Amelia está en la ventana se nota la partida de la vida. ¡Y el gobierno de la casa! ¡Los dioses! ¿Cuántos días de sufo? ¡Pero cuantos días de la vida! ¿Cuántos días de la vida? ¿Cuántos días de la vida? ¿Cuántos días de la vida? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pillelo? ¿Pillelo? ¡Están buenas! Vámonos! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! S Volvámonos a jugar ¡Gracias! Ayúdame, 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 ayúdame. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!